Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar preguntarte, ¿cómo te encuentras? Bueno, dentro de lo que cabe, cada día un poquito mejor, pero todavía con algún dolor articular y con muy poca fuerza, la verdad. Vamos a ver, Daniel, un tiarrón de 44 años, 100 kilos de peso, puro músculo deportista, que el 2 de marzo empieza a encontrarse mal. ¿Qué síntomas tenías? Bueno, al parecer, al principio parecía como una especie de gripe común y así lo valoraron en el centro de salud donde fui. Incluso llamé al teléfono que nos dieron, pues daban de publicidad, ¿no?, para llamar del coronavirus y tras hacerme un cuestionario también lo valoraron así, que me quedaba, vamos, que no era paciente de riesgo y nada, pues que tomara la medicina frenador que es lo que me mandaron. Y ya está, hasta que ya mi cuerpo dijo hasta aquí hemos llegado. O sea, que te mandaron a casa con paracetamol pensando que eso sería una gripe común. Otros muchos lo han pasado así, sin mayores consecuencias, pero al cabo de unos días, ¿qué? ¿A urgencias? Sí, ya estuve una semana desde el día 2, así, pues con esos síntomas, ¿no?, fiebre alta, y el día 5 de marzo, no, perdón, el día 7 de marzo, me dio un ataque de tos tan fuerte que me caí al suelo. Y claro, ya mi hija se puso a llorar, papá, no te puedo ver así, mi mujer me cogió y me dijo, mira, nos vamos a las mismas urgencias. Y te fuiste al hospital Quirón, y me imagino que ahí fue verte el médico y meterte a la UCI directamente, claro. Directamente, estaba dando 85 de saturación de oxígeno en la sangre, la cara que ponía la enfermera era un poema, cuando me veían ahí medio tirado, y directamente a la UCI. Y ya mis recuerdos se desvanecen. Hombre, claro, muy claro no lo tendrían los médicos, cuando lo primero que decían es inducirte al coma, o sea, debías estar realmente malito, suponemos. Sí, sí, yo estaba, ya no podía ni respirar. Entonces, bueno, la dijeron a mi mujer que un día más en casa y me hubiera despertado muerto, para no tener oxígeno en los órganos vitales, pues no lo hubiera contado. Fui en el momento justo, el día justo, en el límite. Bien, pasaste 24 días en coma. Cuéntanos, ¿qué se siente cuando uno está en coma? ¿Se entera de algo? ¿Tiene sueños? ¿Tiene alguna percepción? ¿Es todo oscuridad? ¿Qué ves estando en coma? Bueno, enterarme de la realidad no me entero de nada. Pero sí sueñas, el cerebro sigue funcionando. Supongo, mientras estás vivo, ese órgano está ahí constantemente produciendo imágenes, sensaciones, etc. Yo recuerdo, en el momento más crítico, lo que tengo más clavado, es una imagen, pues, en una especie de sala blanca, con una piedra que me hablaba y que me decía que estaba muerto. Me decía, lo dijo como tres veces, ¿no? Tu tiempo ha acabado y ya estás muerto. Y tienes que seguir, y como que me tenía que reencarnar, ¿no? Que iban a nacer niños nuevos y tenía aquello que devolver. Y yo me aferraba a una imagen de mi hija que tenía a mi lado y yo gritaba que no me iba de este mundo sin ver a mi hija. Por eso la sensación de que ella es la que me ha salvado la vida, porque yo peleaba, o mi cerebro, mi cuerpo, peleaba por no irse. Entonces, yo no me quería ir. Y es la sensación y el recuerdo que tengo. Sería como un sueño, ¿no? Pero sería una pelea, ¿no? Contra algo tan increíble, ¿no? Que me estaba pasando estando en el estado que estaba. Luego, es verdad que sí, en otros momentos he tenido algunos sueños, ¿no? De, pues bueno, no sé, de una selección natural de la gente que estaban haciendo experimentos conmigo, otra sensación, ¿no? Que me querían matar. Era como, todos los sueños iban vinculados un poco a que yo tenía que escapar y salir de ahí. Pues vaya sensación tan intensa para estar en coma. Tiene que ser muy agobiante esta sensación de que lo estoy soñando, pero no es un sueño normal porque no me puedo despertar y levantar de la cama. Estoy metido en un sitio donde me han inducido y no sabes si vas a salir. Tiene que ser realmente agobiante, ¿no? Sí, es muy agobiante. Incluso yo pensaba que estaba atado y yo cuando me desperté se lo dije a mi mujer cuando me dijo yo estaba atado y me decían no, no, no estabas atado. Digo, si yo recuerdo tener los brazos atados a la cama y dice que no, que no. Es que no te podías mover. Entonces a lo mejor tu cabeza, tu cerebro, en el sueño, tu sensación era que estabas atado. Incluso me comentó mi mujer te echaron unas cositas en los ojos para mantenerlos un poco hidratados al tenerlos cerrados pues que estuvieran estuvieran bueno, eso, hidratados. Y yo soñaba que me echaba pegamento. Que me estaba echando pegamento en los ojos. Madre mía, es que no podía ser peor lo que pasaste ahí. Está claro que tu hija te salvó la vida. Te aferraste a ella y la fuerza de tu hija fue mucho más poderosa que la fuerza de la piedra que te decía que estabas muerto, ¿eh? Eso es, incluso en los sueños después que ya no eran tan agresivos como la piedra, ¿no? Ella me mandaba como mensajes que yo leía en la pared. Lógicamente no era así, pero yo soñaba que lo leía en la pared y era, pues, papá, yo te voy a ayudar. Y la sensación de tener una foto de ella a mi lado, que luego no estaba lógicamente, pero era la imagen de mi hija estuvo en todo momento en mi cabeza. Y, bueno, yo por desgracia me quedé huérfano con 12, 13 años de mi padre y yo, mi pelea también era que yo no podía viajar a mi hija huérfana con la misma edad que tenía yo, porque ahora mismo mi hija tiene 12 años. Entonces, eso sí lo tengo muy clavado, ¿no? Que no me puedo ir de este mundo sin estar con mi hija, sin ver a mi hija. Tiene que estar orgullosísima de su padre, tu hija, de verdad, porque peleaste justamente por ella y has vuelto gracias a ella. Oye, tú los pasaste canutas, pero ¿cómo lo pasó Lorena, tu mujer? Porque solo tenía el parte telefónico diario, no te podía ver por el confinamiento, ¿no? Pues imagínate, Javier, pues muy mal. Yo cuando ya empecé a tener un poquito de lucidez, yo se lo preguntaba y no me quería contar realmente todo, ¿no? Ahora sí, ya tranquilamente en casa, pues hemos comentado cosillas, ¿no? Es verdad que los primeros días, porque creo que hasta el día 11, yo es que no me enteraba ya de nada, yo ya estaba soñando y estaba en mis cosas. Yo me dijo que hasta el día 11 que había instituto estuvo viniendo, luego hasta el confinamiento también, ¿no? Tenía dos opciones o por la mañana o por la tarde y claro, me veía entubado, me veía tan mal, pues ella ha llorado muchísimo y cuando llegó el confinamiento solo era la incertidumbre de estar en casa esperando noticias por el médico que podía ser o a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche y eso se pasa muy mal porque no sabes si te va a decir si estoy vivo o no porque había días que las noticias no eran nada buenas. Le ha subido la fiebre, le hemos tenido que le ha dado una infección, la tracheotomía, o sea, todo, han sido días muy duros para ella y bueno, encima luego tenía que mandar mensajes a la gente porque mucha gente se ha preocupado. Yo me dormí en un mundo libre y me he despertado en un mundo confinado. Efectivamente, ¿quién te iba a decir a ti que cuando despertaras te ibas a encontrar a todo el mundo con mascarilla y todo el mundo encerrado en su casa y todo el mundo aplaudiendo a las 8 de la tarde? Sí, sí, la verdad es que bueno, yo estaba en el hospital y estaba intentando asimilar las cosas porque ha sido como ¿dónde estoy? Esto no puede ser verdad, se nos ha escapado de las manos. Nos pensábamos que era una tontería y todavía no saben ni cómo hemos llegado a este punto, ni los expertos. No, los expertos, no tenemos ni idea de esto, ni idea. hay que seguir aguantando, habrá que seguir confinado o hacer las medidas que sean oportunas pero por favor a ver si acaba esto ya porque es muy duro. Quien crea que esto es una tontería y no esté tomando precauciones no tiene más que echar un vistazo a lo que tú has pasado 24 días en coma que no han sido tranquilos en esos 24 días dos neumonías, una infección, una tracheotomía, es decir, esto es muchísimo más serio y no eres ni un anciano ni una persona a riesgo, un hombre joven, fuerte, con las defensas adecuadas y sin patologías previas, eso le puede atacar a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera. Esto no hay que descuidarse porque, bueno, te puede dar... Yo no pensé que me iba a dar tan fuerte. Incluso hablas con algunas personas que ya de tu entorno, bueno, pues yo lo he pasado, he estado en casa. Digo, pero no os descuidéis porque yo la verdad es que me pongo muy poco, me ponía muy poquito enfermo. Vamos, nada, a lo mejor una vez al año con alguna cosita, alguna gripe, algo de fiebre, pero yo no pensaba que iba a estar al borde de la muerte con esto. No hemos visto venir y ha sido, pues, muy duro, muy duro. Y yo todavía, pues, tengo esas secuelas que tengo que, que poco a poco, pues, ir recuperando, pues, lo que yo era antes. Bueno, a ver cómo, cómo sale la cosa. Bueno, bueno, cuéntanos, Daniel, en el momento en que sales del coma, ¿cuál es el sentimiento que se tiene? Porque me imagino que tardas varios días hasta que se te acaba de pasar todo el efecto de la sedación. Pero, ¿qué sensación tienes cuando empiezas a tener conciencia de que estás despertando? Bueno, yo estaba al principio, ¿no?, los primeros días muy nervioso y con la sensación de que me querían matar y que tenía que salir de ahí porque yo no me quería nada. Entonces, bueno, supongo que era el efecto de la sedación, pero me hicieron una videollamada a las enfermeras con mi mujer, intentó calmarme, incluso, y yo gritaba, ven aquí a sacarme, bueno, gritaba, venía el agujero de la tracheotomía y yo que como podía, sácame de aquí, sácame de aquí, socorro, incluso a mi hija de 12 años, coge el coche y 20 a buscarme, pobre grita. Y incluso ese día al verme ella así, la provoqué un ataque de ansiedad. Bueno, luego poco a poco vas volviendo a la realidad, vas aumentando esas llamadas con la familia, te van calmando, te vas dando cuenta de la realidad y bueno, pues tiene un proceso un poquito largo, al parecer no te pueden quitar la sensación de golpe porque son productos muy fuertes, y dicen que puede provocar con un aspecto de mono, entonces tienen que ir poquito a poco para que yo me vaya acostumbrando otra vez a la realidad, pero durante esa realidad es verdad que he tenido alguna alucinación que otra. O sea, que desde los sueños de la piedra que te decía que estabas muerto hasta haberte despierto del todo, pasaste por el periodo que pensabas que era como una película de espías, una conspiración planetaria que te habían atrapado y que querían acabar contigo. Sí, además así perfectamente, que les haríamos del planeta para escapar de todo lo que había aquí, de que había una invasión y una especie de tercera guerra mundial, de espías también, soñaba que me injertaban un nanorobot en el ojo y me lo querían estirpar y yo tenía que escapar, o sea, así han sido unos sueños un poquito siempre como de escapar, de salir del hospital y sí, han sido así los sueños. El cerebro, bueno, pues es, te lleva a unos sillos que a veces no te explicas. Hombre, no me extraña que quisieras escapar pasándolas tan canutas como las pasabas, además, después de tanto tiempo encamado tuviste escaras también que te tuviste que tratar, ¿no? Sí, tengo una escara pues un poquito ahí en el COSIS que está en un punto por de apoyo y a día de hoy tengo que seguir haciendo mis curas porque, porque bueno, estaba bastante, se abrió bastante, ¿no? Estaba bastante fea. Entonces, tienen que con un bisturí rascar, limpiar y proteger hasta la siguiente cura, ¿no? Cada dos días, lunes, miércoles y viernes, vamos, estoy yendo al hospital, que gracias a Dios también han podido en el hospital abrir la sección de enfermería porque, como comprenderéis todos, cuando estábamos en los picos de coronavirus, todo el personal de los hospitales o en este caso del Quirón donde estaba yo, estaban todos volcados con el tema de los pacientes de esta terrible pandemia. Tengo entendido que te han tratado con el retroviral del VIH, ¿no? Sí, sí, no sé por qué ellos sabrán Bueno, si ha funcionado, bienvenido sea al tratamiento. Ha funcionado, ha funcionado, sí. Es verdad que el tubo de respiración, de la acumulación de humedad, Se formó una especie de bacteria que me provocó una infección. Dicen que es normal, pero lógicamente cuando uno está tan mal o con las defensas como estaba, pues cuando piensas que vas a mejor que te da una infección, pues te vuelves como un pasito atrás y eso ha ido alargando también pues que yo despertara del coma. O sea, que entraste en la UCI siendo un atleta de 80 kilos de puro músculo y saliste siendo un alfeñique de 20 kilos menos y con pañal. ¡Puf! ¡Qué horror, ¿no? Sí. Pesaba casi 100 kilos y debí salir con 80. He cogido ahora mismo unos 6 kilos. Bueno, no está mal, hay que seguir, ¿eh? No está mal, no está mal, pero todavía la musculatura es muy débil, ¿no? Yo tenía las piernas y los brazos grandes y son palillos ahora. ¿Y la humillación de verse tan así con pañal y tan indefenso cuando uno sale? Sí, es muy frustrante. Yo le decía a las enfermeras que era un bebé de 80 años, de 80 kilos, perdón, era un bebé de 80 kilos y me daba mucha cosa. Entonces, yo cogía una botella de agua de medio litro e intentaba levantarla para empezar a coger fuerzas y ser capaz de coger el bote para poder orinar. Porque no quería hacérmelo encima, me daba muchísima cosa. Tener que llamarles para que vengan a limpiarme. Y el segundo objetivo ya, cuando empecé a tener un poquito de movilidad con el fisioterapeuta, lo primero que le dije es, por favor, llámame al baño y ayúdame a aprender a sentarme y a levantarme del inodoro porque también me daba mucha vergüenza. Claro, esta gente que es maravillosa, que están ahí dando todo por nosotros, lógicamente te dicen no te preocupes, estamos acostumbrados, es nuestro trabajo, pero ya que estás bien de la cabeza y quieres y sientes que tienes que avanzar y tienes que ponerte algún objetivo pequeñito para seguir. Y esos eran mis objetivos, el poder hacer mis necesidades sin ayuda. Pero madre mía, que he tocado, quedaste y afortunadamente como te has conseguido ir recuperando. realmente es muy fuerte lo que nos estás contando. Sí, es muy duro, es muy duro para la familia principalmente y yo por cómo me siento ahora que me siento pues muy flojo, muy débil todavía, pero bueno, hay todos los días un poquito de ejercicio para recuperar con mis limitaciones pero con dedicación y objetivos pequeños a corto plazo para ir volviendo a la normalidad. Oye, cuéntanos, ¿qué tal se portaron contigo en el hospital, en Quirón? Bueno, no tengo palabras, Javier. Han sido todos los operarios maravillosos. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento de cómo, pues bueno, viendo lo que hay en la actualidad, de cómo ellos mismos se pueden hasta llegar a infectar, pues ver cómo arriesgan su vida, cómo entran, cómo salen, cómo me limpian, cómo me cuidan, cómo me dan ánimos. Bueno, a día de hoy todavía llego al hospital y todo son muestras de cariño y yo muchas veces les digo que no sé cómo agradecerlo. Les llevé un ramo de flores, una cajita de bombones que les he llevado hoy cuando he ido a hacer la cura. No, no tienes por qué, digo, es que me habéis dado las armas para poder luchar. esto sin vosotros tampoco uno sale adelante si no es porque ellos están ahí encima un día y otro día controlando pues mis constantes, que esté todo correcto, moviéndome, lavándome, me decían que me lavaban los dientes con una pasta, me pasaban una casita húmeda por la tracheotomía para que no se me secara el agujero. Bueno, me han tenido limpito, cuidado, muy bien, agradecimiento de corazón es mi segunda familia, ahora mismo esta gente. La verdad es que son nuestros sanitarios que están ahí en primera línea jugándose la vida por todos nosotros y desviviéndose por todos nosotros. Oye, y tú que eres comercial en una empresa de productos para piscinas, ¿qué tal se han portado en el trabajo? Bueno, fenomenal. En cuanto yo ya, bueno, han estado todos los días pendientes, esperando también incluso el parte que daba que daba mi familia de mi situación y en cuanto ya he estado un poquito consciente pude hablar con ellos y me dijeron que no me preocupara por nada, que mi objetivo ahora mismo era estar bien, mi labor la están haciendo pues otro compañero, Antonio Julián, que igual que lo está dando todo por seguir con mis clientes atendidos y la empresa pues eso, mis jefes, tranquilos, Víctor Martínez, Luis Calvo, Joaquín Vallespín, Dani, estate tranquilito que esto, ahora la prioridad es que estés bien y cuando todo esto acabe pues ya volveremos a darlo todo por el trabajo pero no es el objetivo ahora. Pues si la empresa se ha portado bien hagámosle publicidad, la empresa se llama Kimi Camp Productos Coupé, ¿no? Sí, correcto. Pues ole por ellos que cuidan a sus empleados y les dan tranquilidad en los momentos más amargos. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia vital que se saca? después de haber pasado por una experiencia como esta. Bueno, pues vuelves a nacer y llegas a casa y lo único que puedes hacer es llorar, abrazar a tu familia, estamos todo el día dándonos besos, abrazos por la dificultad que hemos tenido por la dificultad que hemos tenido, lo duro que ha sido y entonces, bueno, valoras que no sé no sé qué decirte, no sé qué decirte, Javier, como todavía seguimos aquí en casa encerrados y todos los días parecen iguales, yo, bueno, estoy volcado con mi mujer, nos sentamos en el sillón, nos quedamos mirados, mirándonos un ratillo así como, madre mía, la niña, como estamos aquí en casa de mi cuñada, de mis cuñados, vamos, que tienen a mis sobrinos, pues bueno, por las mañanas estudiando, por las tardes se entretienen jugando o haciendo manualidades, ella, pues ya parece como que lo ha dejado un poco pasado, los niños, bueno, tienen esa ventaja, ¿no?, que enseguida tienen cosas que hacer y su cerebro, pues bueno, aunque viene de vez en cuando y me come a brazos y a besos. Esto supongo que con el tiempo me hará ver las cosas diferentes seguramente de, pues bueno, a lo mejor no estar controlada en estrés, no están enfadados a lo mejor con cosas que son triviales y muy preocupados, muy preocupados por el cuidado y entre nosotros, y por el tema del coronavirus que ojalá que no lo coja nadie más y, bueno, de mi entorno y nadie más en España, pero bueno, las cifras están ahí y que la gente no se descuide, que haga caso y que haga todo lo posible pues para no contagiar a nadie cercano a ellos porque esto se pega a tu gente cercana. Daniel lo ha conseguido, ha vencido el coronavirus, se ha convertido en todo un símbolo. Daniel, queremos trasladarte besos para Lorena, tu mujer y muy especialmente para tu hija, sin lugar a dudas te salvó la vida porque la mantuviste a tu lado en todo momento, en los peores momentos. Queremos que tú seas el símbolo de que hay cura. Primero que seas una advertencia, cualquiera por fuerte que esté puede ser víctima del coronavirus y pasarlo realmente mal como tú lo has pasado, pero que también se puede salir incluso pasándolo tan mal como lo has pasado tú. Eres todo un símbolo para muchísima gente en este momento. Muchas gracias, Javier, y mucha fuerza a toda esta gente que lo está pasando mal. Daniel Arapínez, enhorabuena, adelante y juntos saldremos de todo esto. Gracias por habernoslo contado. A vosotros, gracias. Hasta luego. Bueno, una historia impactante. Gracias.